Cuando se apague la vela, aunque mucho les duela No quiero tristeza, que se guache la firmeza Hasta con la mi guisli, fuerte mis angelisli Pues pa' morir nacimos, recuerden que dijimos Soy desde el emelado, for life Humor, tres, selle, rifa, surside Cámara, carnales, tus chamis más iguales De rato los guacho, cada año el 2 de noviembre Nos ponemos bien borrachos Jefecita mía, si un día erí su corazón Sé que no fui el hijo que quiso, jefa, pido perdón Para ti, choli, ternosa Gracias por haber sido mi amiga, amante y esposa A mis hijas y a mi familia, que yo tanto adoro Recuerden que siempre van a ser mi más grande tesoro Mi más grande tesoro Orale, al partirán mi clan Con tequila y caguamá Mezcal y marihuana Con mis que sigan la fiesta Un día estarán en mi lugar Viván al cielo que les resta Al quedar calaca en mi bandera Mexica, envuelvan mi cuerpo Clica Al llegar a mi discrezos Aunque se sienta feo Lo que les mencioné Lo post es mi último deseo Simón Hay los guacho en el miclado Cuando se apague la vela Que se acabe el corrido Que siga firme la escuela Quiero que me recuerden a China Como yo era en mi tral y saltillera Me inculco a mis hijos, familia Primero escucha lo que digo Pelón en cholero, marcado el destino Firme en el camino Le sigo en el ruedo Bien puesto pa' tiro Como un gallo giro Le sigo en el ruedo Bien puesto pa' tiro Como un gallo giro Ese Siempre levanté el trece Desde bien huerquillo Represente mi chlalijo Mi quesatillo Nunca bajé bandera Conocido en donde quiera Ayer de cuerpo presente Hoy tan solo calavera Un baice de marihuana Porque ya no habrá mañana Esta no es la despedida Aquí los calmo Mi familia querida Mi familia querida La despedida Mi familia querida La despedida Gracias.